¿Cuándo extraer un tercer molar retenido? Es una pregunta primero que tenemos que preguntarnos para ver si vale la pena o no y en qué casos está indicada la extracción de los terceros molares bajo circunstancias clínicas y radiografías. De repente es un artículo ya que tiene muchos años, porque en esto el temperamento no ha cambiado. Seguimos con las dos corrientes mundiales. Una conservadora que promueve la extracción de los terceros molares bajo determinadas circunstancias solamente. Y el otro, quien es, bueno, donde pongo el ojo, pongo la bala, es decir, todos los bienes retenidos, todos los terceros molares deben ser extraídos, porque existe un riesgo potencial de que produzcan patología, que produzcan una serie de problemas infecciosos también, y de pronto es mejor extraerlos a todos y se acabó. Entonces, como yo probablemente no soy de los extremos, no me gustan los extremos, porque como decía Aristóteles, hay que buscar en la vida, hay que buscar el justo medio, hay que buscar la mitad y no hay que irnos a las situaciones extremas. Y este trabajo hace una comparación entre un grupo de odontólogos generales, de prácticas generales, que hacen extracción de terceros molares, y un grupo de odontólogos especialistas cirujanos orales para ver quiénes son los que hacen más extracción de terceros molares, y en qué posiciones específicamente. Cuando este cuadro resume las extracciones realizadas por los odontólogos de práctica general, tanto en Suecia como en el país de Gales, no muestran ninguna diferencia significativa entre uno y otro país, simplemente existe una frecuencia que para ellos es bastante, para nosotros es poco, realmente nosotros hacemos mucha más cantidad de extracciones de terceros molares, tanto odontólogos generales como especializados, mientras que los odontólogos, se me ha pasado una imagen, mientras que los cirujanos orales, los cirujanos orales hacían menos extracciones de terceros molares, quizá porque ellos recibían los pacientes derivados de los doctores, y de pronto también porque tenían una conducta diferente, seguían un protocolo de tener una justificación para poder realizar la extracción de los terceros molares. Aquí se hace una pregunta directa, ¿en qué patologías asociadas pueden justificar la extracción profiláctica de los terceros molares? Y básicamente se detiene el riesgo potencial de presentar quistes o tumores, desarrollar fracturas de ángulo de la mandíbula, si es que acaso el tercero molares es en una posición bastante compleja, ya que estos problemas, los problemas de morbilidad asociados a la extracción de terceros molares suele aumentar conforme aumenta la edad del paciente, entonces procuran extraer como un tema de filosofía de trabajo los terceros molares a edades cada vez más tempranas. Este es un estudio también respecto al método para realizar la extracción de los terceros molares, y lo más importante aquí es que establece un algoritmo. El algoritmo es, en otras palabras, un cuadro sinóptico, una ruta que podemos seguir, en este caso los odontólogos, tanto de práctica general como los especialistas, para poder tener una justificación para extraer, en este caso, los terceros molares, ¿no? Y esto se lo voy a compartir ahora en el WhatsApp, para no entendernos mucho los ciertos, que establecen una serie de parámetros, el tercer molar está erupcionado, está paralelamente erupcionado, o está completamente erupcionado, y de acuerdo a eso hacen unas preguntas de sí y no. Si, por ejemplo, existe evidencia de quistes, sí, así se hace la cirugía. Si no hay evidencia, ¿no?, de patología o de quistes o otras patologías, pero existe la historia de peligro, ¿no? También hacer la cirugía, sí, van siguiendo el camino, van siguiendo la ruta, hasta llegar finalmente a encajar su diagnóstico final en el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, u 8, y con excepción del ítem número 6, ¿no?, en todos los demás casos está justificada la extracción de los terceros molares según este protocolo de trabajo, ¿no? Y también colocan en el desarrollo de esta plantilla, de los derechos son plantillas transparentes en realidad, que se colocan sobre la radiografía periapical o la panorámica, para ver cuál es la angulación que presenta el tercer molar, que es parte del tratamiento particular, ¿no?, en el caso clínico que están desarrollando, para poder establecer también un score, ¿no?, una serie de parámetros técnicas y aumento o disminución en la extensión de la osteotomía que se tiene que realizar, ¿no? Pero la pregunta sigue latente, entonces, ¿cuándo nosotros tenemos que estar necesariamente el tercer molar retenido, no? No cualquier molar retenido, sino cualquier tercer molar retenido, ¿no? O indicación ortodónsica, quizá es poco lo que se puede hablar del tratamiento ortodónsico, lo que sí hay una técnica que la vamos a mencionar, creo que está metida en la siguiente, en la segunda, en la segunda hora, pero si no es ahí, está en la siguiente clase, que es una técnica de tracción ortodónsica de terceros molares para hacerlos, no colocar en forma vertical en la arcada dentaria, sino para hacerlos más superficiales, es decir, un tercer molar que esté mesiangulado o que esté horizontal, pero muy bajo, no voy a picar, lo traccionan ortodónsicamente, lo suben, claro, ¿no?, lo van llevando cada vez más, lo más oclusal posible, y una vez que han conseguido una posición más oclusal, no necesariamente vertical, entonces en ese momento hacen recién el tratamiento quirúrgico, o sea, la cirugía, pero ya en mejores condiciones, con menos riesgo de lesionar el paquete masculino y su denta inferior, ¿no? Y esa técnica también la utilizan en algunos casos cuando hay una raíz que está muy próxima al conducto dental inferior, entonces la raíz la dejan, ¿no?, como parte de la técnica la dejan ahí, sin extraerla, y le colocan un botón de ortodoncia y la raíz la van traccionando hasta hacerla casi superficial, ¿no?, para decir, para facilitar la extracción del remanente, para que cuando se haga la extracción del remanente, pues no exista ningún problema, ¿no?, porque es muy desagradable, ese poco de día, claro, les comenté que había tenido un percance de ese tipo donde tuve que dejar un fragmento de la raíz porque estaba, había roto, literalmente había roto la arteria dentaria inferior y salió, pues, el chisguete, ¿no?, que me mojó la cara porque la presión vascular es bastante fuerte. Entonces, en tema de ortodoncia, en terceros molares no se refiere a colocar el tercer molar en posición, en una posición ideal dentro de la arcada dentaria, ¿no? Entonces, se refiere básicamente a que la tercera molar pueda ser traccionada para facilitar su extracción de manera posterior, ¿no? Luego también tenemos indicaciones hipotésicas, ¿no?, el tercer molar que esté fuera del plano cruzal, esté mesializado de manera excesiva, esté interfiriendo con la rehabilitación. Entonces, ¿qué vamos a estar haciendo? Endodoncia, de pronto, en el tercer molar, como vamos a ver en algunos casos, ya está incluso a nivel, no solamente del plano cruzal, sino está a nivel del reborde alveolar superior, es súper extruido, entonces, definitivamente no tiene mayor futuro, o de pronto sea un tercer molar con falta de soporte óseo, donde ya no vale la pena, realmente no va a tener futuro, esa pieza dentaria es como un pilar para el retenedor, ¿no?, para el retenedor de la PPR, ¿no? Después tenemos infecciones faciales cuando existe una pericoronitis aguda o una pericoronitis crónica, ¿no? Ese es el paciente que viene a la consulta y dice, doctor, tengo inflamada la tercera molar, ¿no? La inflamación clínica no existe, es la verdad, la inflamación está asociada siempre con infección o está asociada con trauma, ¿no? De tal manera que si el paciente es imposible que se golpee la tercera molar, la única razón por la cual la encía alrededor del tercer molar está inflamada es porque hay una infección, ¿no? Y esta infección se llama pericoronitis, ¿no? Entonces, no tenemos que dar antiinflamatorios, no tenemos que dar analgéticos, hay que darle antibióticos directamente y decidir, pues, o no con la extracción de ese tercer molar, ¿no? Y también cuando hay, pues, ya infecciones de los tejidos blandos, ¿no? Ya el paciente amanece con un flemón, con un exceso facial y el causante es el tercer molar, pues, no hay duda que ese tercer molar va a tener que salir una vez que controlemos la infección facial, ¿no? Y aunque parezca obvio, también la caries dental extensa porque es un tercer molar que tiene una tremenda caries y no le vamos a hacer un tratamiento de endodoncia, vamos a hacer, pues, cirugía con un microscopio, ¿no? Con un microscopio óptico para hacerle una quisectomía en la tercera molar, ¿no? Eso es absurdo. Entonces, hay decisiones que tenemos que tomar durante el tratamiento, ¿no? También la existencia de quistes y de tumores asociados, eso sí es un capítulo aparte, ¿no? Pero también lo vamos a mencionar en este curso. Eso es para la última clase donde vamos a ver que los terceros molares en muchos casos están, es el diente que más está relacionado con la frecuencia de, o la prevalencia en este caso, de quistes y de tumores de diferentes tipos, ¿no? Estamos hablando de tumores benignos y tumores malignos. También, en el caso del tumor maligno, básicamente es un tema de, un error de diagnóstico, ¿no? Porque no existe ningún tumor maligno en el cual la tercera molar esté involucrada, básicamente, que esté del origen, ¿no? Básicamente se refiere a que el tercer molar termina siendo involucrado con un tumor maligno y le hacen la extracción del diente pensando que es una enfermedad periódica y no se dan cuenta de que existe un carcinoma o un tumor maligno alrededor del tercer molar. Un caso vamos a ver ahora, ¿no? Y también cuando hay fractura, ¿no? Fractura en este caso de la mandíbula y el tercer molar está muy cerca de la línea de fractura o está en medio de la línea de fractura o está demasiado cerca. Entonces, también ahí hay que tomar decisiones. Eso ya es más que todo campo del especialista. Entonces, vamos a ir viendo algunos casos, ¿no? En cada uno de estos ítems, ¿no? Por ejemplo, la germectomía de la cual vamos a hablar especialmente en la última clase, en la próxima clase, porque ahí hay toda una técnica, toda una filosofía, toda una tica para justificar la extracción temprana del tercer molar, ¿no? Y vamos a adelantar algo solamente como concepto. Acá vemos en la radiografía superior vemos la primera molar, vemos la segunda molar y el espacio, esa imagen radiolucida de contorno definido no es un quiste, miren que es bilateral, no es un quiste, es la cripta del tercer molar, es el espacio que ocupa el tercer molar a la edad de nueve años, diez años, ¿no? Entonces, el tercer molar, el germen del tercer molar a esa edad se encuentra a nivel del plano colusal, no se encuentra abajo, no se encuentra pica, entonces, hay técnicas, ¿no? Técnicas o filosofías de tratamiento, de técnicas ortodóncicas que promueven la extracción temprana de los gérmenes de los terceros morales e inferiores, eso se llama germectomía, ¿no? Entonces, vamos a desarrollar la siguiente clase. También, esto también es una germectomía, todavía no hay calcificación de las raíces, seguimos teniendo germectomía, pero la germectomía tiene su edad, ¿no? Cuanto más rápido se haga, mejor, cuanto más tiempo pase y más calcificada esté la raíz, va a ser mucho peor, ¿no? Voy a subir un poco el volumen. Ahora sí, ahora sí está mejor el volumen. Entonces, decí entonces que la la indicación ortodóncica, la germectomía es una indicación ortodóncica, es parte del tratamiento de ortodóncica, ¿no? Y cuanto más tiempo pasa, es peor, porque el diente se comienza a ubicar o comienza a aparecer más a picar y resulta más difícil su extracción y en el caso del niño, le quita soporte, ¿no? Le quita soporte al segundo molar y que se... de patología que se conoce como el síndrome del segundo molar, ¿no? Después también malocrucciones como sin apimimiento dentario, que son, en otras palabras, también parte del planeamiento de ortodoncia, ¿no? Tenemos una tercera molar o una tercera molar en una pieza 3.8 cuyas raíces son totalmente diferentes a lo que se veía en la panorámica, ¿no? También igual clientes inocentes, ¿no? Que aparecen casi verticales, ¿no? No nos damos cuenta que aquí que la rama ascendente está muy cerca, prácticamente el diente está dentro de la rama ascendente y además aquí hay algo medio raro en la zona distal donde aparecen superpuestas dos raíces, ¿no? Lo que es lo que vemos aquí en la fotografía del lado derecho es el tercer molar que tenía tres raíces, dos de las cuales tenían los dientes en forma, las raíces, perdón, en forma de tenaza. Pero al final de cuentas son indicaciones ortodóxicas como este, ¿no? Me viene mis amigos ortodoncistas y me dicen tienes que estar en esta tercera molar. ¿Cómo lo haces? Ese es tu problema, ¿no? Entonces el tema es que hay que estar en esa tercera molar también por indicación ortodóncica y además pues esa es una pieza dentaria que tiene disborfismo que tiene problemas de desarrollo, ¿no? O como esta, ¿no? Su peor enemigo le pasa a este paciente y le dice quiero que me extraiga la tercera molar y en la boca el diente está pero hermoso, ¿no? Está casi en oclusión, está vertical, ¿no? Ligeramente distangulado. Pero cuando vemos la panorámica vemos un tremendo garfe, una tremenda dilaceración de la raíz. Esto amerita como se ve en la derecha una tomografía para poder establecer primero dónde está el conducto dental inferior y cuáles son los riesgos potenciales o la justificación para extraer o no este tercer molar, ¿no? Que en este caso analice la extracción. En otro caso también un tercer molar en forma, en posición distangulada fue confundido con una posición vertical. El dentista lo vio, vio su cara, la cara cruzal del tercer molar y pensó que era una extracción muy simple, ¿no? Y se ve que el diente está en posición distangular y se está dirigiendo contra la rama ascendente y además la línea oblico externa se ve bastante marcada, ¿no? Y las raíces también están rechonchas con respecto al cuello del diente. Entonces, tenía que haber problemas. El problema fue que se le fue rompiendo la corona al colega, al doctor y finalmente derivó el paciente y abajo esta circunstancia que vemos en la periapical del lado derecho, ¿no? Y solo como una coincidencia, un hallazgo, vemos una displasia fibrosa periapical a nivel de la raíz distal del primer molar que no es otra cosa más que el reemplazo de tejido fibroso en lugar de tejido óseo, ¿no? Y este tejido fibroso se va a ir calcificando hasta convertirse en un tejido sumamente calcificado, más, incluso mayor grado de calcificación que un diente normal, que un hueso normal, Pero que es un hallazgo y eso no es ningún problema, eso no se opera, simplemente es un hallazgo. Entonces, tenemos dientes con erupción incompleta que es el diente totalmente extraído, ahora vamos a ver cómo lo vamos a extraer. Después también, otra indicación ortodoncica me manda en este paciente y el doctor tiene que extraer, le envío a este paciente para que le extraiga la pieza 4.8, ¿no? Entonces, la 4.8 tiene, en este caso, una geminación dentaria. Esta geminación ha ocasionado que el diente tenga literalmente dos coronas casi completas, ¿no? Y están compartiendo entre ellos, están compartiendo la cámara pulpar y están compartiendo también las raíces. Esto es una geminación, esto no es una fusión, ¿no? Entonces, el problema está en la dificultad que tenemos, vamos a tener para extraer esta pieza dentaria porque es una corona gigantesca, tenemos que planificar cómo vamos a hacer la cirugía y también su relación con el conducto dentario inferior, ¿no? o este caballero, este viejito de 84 años y que tiene una tercera molar que está invadiendo, está extruido, ¿no? Está invadiendo el plano cruzal y le van a confeccionar, le van a hacer su PPR. Entonces, le dicen, señor, extraigas este diente, ¿no? Este dientecito. Y vemos que las raíces están totalmente dilaceradas, tienen doble dilaceración. Este es un problema también o una indicación protésica que justifica la extracción del tercer molar, ¿no? Otra indicación protésica en el caso de este paciente, ¿no? A quien yo la conocí hace como 14 años, 15 años y ya en ese entonces tenía una pieza 3.8 por fuera del plano cruzal y el colega pues tuvo la iniciativa y la inquietud de hacerle un puente bastante largo que va desde la premolar, en este caso, ¿no? Desde la primera premolar hasta la tercera molar inclusive, ¿no? Y esto tarde o temprano va a traer sus consecuencias, ¿no? La consecuencia fue que después de 14 años los dos dientes, tanto el tercer molar como el otro pilar, el premolar terminaron perdiéndonos, ¿no? El tercer molar por enfermedad periodontal, un puente muy largo, un problema de sobreoclusión y el premolar porque se fracturó, ¿no? Es un puente demasiado largo. Otra justificación para extraer un tercer molar, hasta la misma paciente, Después de muchos años ya le coloqué implantes arriba, le coloqué implantes abajo, ya ha venido hace un mes y medio, dos meses, ha perdido todos los dientes del tercer cuadrante y ya le he colocado unos implantes también en esa zona, pero desde el inicio esta pieza dentaria, esa pieza 3.8 debió de haber sido extraída, ¿no? O dientes con mesialización excesiva, ¿no? Donde tenemos acá en ambos casos que pensar, ¿no? Desde el punto de vista ortodóncico para poder llevar las piezas dentarias a su posición correcta y que, en qué casos los terceros monales pueden necesitar extracción, ¿no? También tenemos otra indicación protésica cuando el paciente se denturó total, ¿no? Y de pronto apareció un diente por ahí, le encontró un diente como esta abuelita a quien le detectaron este diente a la edad de 71, 72 años y dijeron, déjala la abuelita que viva tranquila sus últimos años, no la toquen y le hicieron una prótesis completa, ¿no? El criterio fue la calidad de vida de la paciente, es buen criterio, ¿no? Entonces decidieron no extrader el tercer molar para que la abuelita viva, pues, sus últimos años felices. La abuelita llegó hasta los 93 años, o sea, los 93 años vino al consultorio y me dice, doctor, me está apareciendo la muela del juicio, me dice, no, la muela del juicio estaba ahí enterrada, lo que pasa es que tiene tal grado de reabsorción, pues, que la tercera molar ya se ha hecho superficial. Pero esta es una indicación también expresa tercera molar. Se le pidió una tomografía computarizada, eso lo vamos a ver después, ¿no? Cuando hablemos de terceros morales superiores y cómo extraerlos para no tener complicaciones con el seno maxilar en este caso. Luego, otras indicaciones por infecciones faciales, ¿no? Que puede ser una periculodintis pequeña, inocente, como esta chica, que tenía, pues, un apiñamiento dentario, un tercero molar en posición mesiangular, ¿no? Y que en un buen día se levantó con la cara hinchada, ¿no? Entonces, no se le hinchó la cara porque se había inflamado, ¿no? Se hinchó la cara porque hay una infección pericoronaria, ¿no? Que está limitada en este caso a la zona del tercer molar, ¿no? O esta paciente, este es varón o mujer, no es este varón, es el varón, sí, este es este señor Lucho, ¿no? Que tenía un, ¿cómo se llama? un raduroma piógeno y una infección periodontal severa alrededor del segundo y el tercer molar superior, ¿no? También una indicación expresa para estar estudiante. Este es un paciente que viene a la universidad, En este caso ya la justificación es que hay un absceso dental que se ha extendido a los tejidos blandos, entonces hay que apagar el fuego, hay que indicarle su tratamiento antibiótico y posteriormente hacerle la extracción, miren, había un drenaje espontáneo de pus a través de la zona alrededor del tercer molar inferior de la pieza número 4-8, ¿no? Este es un fremón, ¿no? La diferencia está en que el absceso es producido por bacterias principalmente aerobios, ¿no? Mientras que el otro, el fremón, es producido por bacterias predominantemente anaerobios, hay varios tipos de anaerobios, eso lo vamos a desarrollar con mucho detalle también en tres clases en el curso que vamos a empezar esta próxima semana sobre manejo de infecciones faciales, hay infinidad de infecciones faciales de origen dentario, ¿no? Entonces, este paciente vino con un flemón en el piso de la boca, este vino durante la época del COVID y vino más o menos en el mes de junio y me dijo, yo he estado escondido en mi casa por temor a salir a la calle, obviamente primero por la cuarentena y segundo porque tenía miedo y ya después que tuve la complicación se me echó la cara, estuve con medicamentos porque el dentista finalmente no trabajaba tampoco, entonces, como el dentista ya no trabajaba vino a visitarme y así lo conocimos y el origen de todo esto fue un tercer molar que ya había sido extraído en todo caso y que había quedado como una secuela, un flemón que tuve que resolver ya después de varios meses y cuando pasa más tiempo la cosa se complica, tuve que hacer un drenaje, un curetaje, una incisión a través de la piel provocar el drenaje pero al final también todo resultó muy bien y en este caso ya el tercer molar había sido extraído, cosas tan simples como una caries extensa y una molar aquí nosotros vemos que tiene aparentemente la corona bueno, la corona si está en posición normal tiene un aspecto normal la que no tiene un aspecto normal es la raíz y siempre el mensaje es tomen de una radiografía ¿no? doctor, pero para qué me voy a tomar radiografía es muy caro no tengo plata yo soy pobre ¿no? y uno cae en la tentación y termina involucrándose en un gran problema ¿no? y finalmente el paciente si no quiere pagar una radiografía creen ustedes que va a quererle pagar a ustedes el cordajo la osteotomía los biomateriales que van a tener los campos quirúrgicos y todo lo que se tiene que utilizar ahora no solamente para resolver la cirugía sino para protegerse el COVID el paciente les pagará las consultas posteriores si esto se complica entonces tomemos una radiografía aunque sea periátrica pero es mejor siempre una panorámica ¿no? y para descubrir estas cosas porque los terceros molares son a veces dientes que tienen muchas variantes anatómicas ¿no? enfermedades pulpares cosas que nos parecen obvias ¿no? miren este paciente vino con una caries profunda en la segunda molar le hicieron la apertura cameral sin esta radiografía instrumentaron y el paciente seguía con dolor ¿no? lógicamente tiene dolor porque está unido hay una compresencia como el tercer molar entonces el que le duele es el tercer molar y el tercer molar estaba debajo de la mucosa debajo de la encía no se veía y cuando le toman la radiografía descubren se dan cuenta de que eran dos dientes y no eran dos y se tuvo que extraer los dos dientes lógicamente porque estaba muy duro ¿no? radiografía 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 era una paciente de hace pocas semanas ¿no? que vino ya con una fractura una abuelita una señora de una corte de 70 un poco más de 70 y hace mucho tiempo había recibido tratamiento de como se llama una operatoria dental habían intentado también hacerle la endodoncia finalmente intentaron hacer la extracción todo intentaron el asunto es ella le agarró la pandemia ella misma se escondió no pidió salir la historia que hay ahora es bastante común el dentista ya no bien trabaja el dentista también ya está en su casa y se está haciendo odontología remota teleconsulta no sé si se puede traer un diente mediante teleconsulta ¿no? el hecho es que tenemos que trabajar y resolver el problema ¿no? y abajo está la raíz que finalmente fue extraída ¿no? acá también una caries dental próxima al segundo molar que provoca problemas ya no en la tercera molar porque en la tercera molar se tiene que ir va a provocar problemas en el segundo molar ¿no? en este caso ya va a dejar es evidente que va a dejar una sensibilidad radicular una hipersensibilidad que va a dejar ya dejó su secuela de caries y el segundo molar está con caries y va a dejar sin soporte ocio toda la cara distal o gran parte de la cara distal de la raíz distal del segundo molar ¿no? también algunos cosas de chistes que también justifican hacia la extracción de los terceros molars estamos respondiendo para quienes han ingresado recientemente estamos respondiendo a la pregunta en qué casos debemos de hacer necesariamente la extracción del tercer molar ¿no? ya cuando hay una patología no basta con extrar el tercer molar también hay que extrar la patología ¿no? ambos son importantes y muchos de estos problemas son hallazgos ¿no? como en este caso miren hay que tener un tercer molar superior y parece que el quiste fuera acá ¿no? el quiste está ocupando prácticamente toda la extensión del seno maxilar ¿no? entonces esas cosas tenemos que identificarlas en el estudio correspondiente ¿no? como en este caso también esta señorita que iba a iniciar un tratamiento de ortodoncia ¿no? iba a iniciar un tratamiento de ortodoncia y de pronto descubre como hallazgo que había que esa tercera molar � que estaba en boca en posición horizontal no era solamente una tercera molar en posición horizontal sino que estaba acompañada de un tremendo quiste que en este caso el diagnóstico fue el de un quiste dentígero ¿no? miren esta monstruosidad este es otro quiste dentígero en este caso en el material superior en donde el tercer molar se encuentra por encima del plano palatín ¿no? eso nunca debe ser y la lesión es inmensa está comprometiendo está ocupando prácticamente las dos terceras partes del seno maxilar ¿no? y arriba el problema es que el seno maxilar es una cavidad hueca ¿no? que permite que el quiste o el tumor vayan creciendo a expensas de ese tamaño y cuando ya se evidencia en el agua que cuando ya la lesión es demasiado grande este es el día que le hicimos la biopsia por incisión a este paciente ¿no? o en este caso ya es un tumor ¿no? esto es una melolastoma ya estamos hablando cosas mayores y esto también es ya campo del especialista ¿no? pero no vamos a extraer la tercera molar acá le extrajeron la tercera molar ¿para qué? no es la tercera molar hicieron la extracción sin radiografía ¿no? este es un paciente que vino de provincias ¿no? este otro caso fue un hallazgo este fue un keratoquiste es un hallazgo radiográfico porque el paciente tenía dolor tenía hipersensibilidad en la raíz del segundo molar ¿no? no tenía dolor producido por el tumor porque el tumor no produce dolor pero la hipersensibilidad dentinaria en todo caso de la raíz del segundo molar llamó la atención con mucho acierto el odontólogo le pidió su panorámica en una periapical ¿no? y encontró esto y después ya transfirlo al paciente y se hizo la cirugía en este caso usted ve un punto de sutura en la zona del tercer molar el doctor preocupado a mi consultor me dice doctor tengo un paciente cuya herida le he hecho una extracción de la tercera molar y la herida no cierra me dice no cicatriza ahí está con el punto de sutura tiene como 15 días le vuelto a suturar y no cierra la herida para cerrar si estamos viendo que hay una úlcera señor ¿le duele? no le duele la úlcera que no duele es peligrosísimo hay una zona roja ¿no? que es eritroplasia es una blanquecina que es leucoplasia hay necrosis en el fondo eso es un carcinoma epidermolio de kilómetros ¿no? entonces ¿por qué le hizo la extracción? ¿no? porque el diente se movía y no le tomó ni siquiera una radiografía peripical porque la radiografía ¿no? que tengo acá que les voy a mostrar se la pedí yo ¿no? porque me llamó la atención el aspecto de la lesión y se ve aquí pues que hay una lesión en forma de sacavocado es como sacavocado es una lesión osteopística pura como si le estuvieran le hubieran mordisqueado ¿no? no le hubieran mordisqueado el hueso es cuando el pericote si alguna vez han tenido pericotes o ratones en su casa mordisquea todo igualito está el hueso eso es porque el hueso pero la lesión es muy agresiva ¿no? es tan agresiva que no le da tiempo al hueso a defenderse el hueso se defiende con esclerosis el hueso se defiende calcificándose más ¿no? corticalizándose eso es cuando es una lesión benigna pero cuando hay una lesión maligna al hueso no le da tiempo para defenderse y simplemente el hueso se arraxorre y el diente ¿qué pasa con el diente? no tiene soporte óseo se mueve se comienza a bailar y el diente hasta se cae solo ¿no? entonces aquí hay un error de diagnóstico ¿no? definitivamente este es un caso de un tercer molar asociado a un carcinoma de pidermo y el tercer molar no tiene nada que ver original con el carcinoma es el carcinoma que ha crecido tanto ¿no? que ha terminado destruyendo el hueso alrededor del tercer molar ¿no? eso también es una indicación para la estación ¿eh? y le dije al paciente véngase de toda manera le acabó un par de días dos o tres días vamos a ver cómo está y obviamente eso no va a variar pues ¿no? la lesión blastomatosa sigue hay un tumor ¿no? lo que hice fue mandarlo inmediatamente al INEN al Instituto Nacional de Neoplasica para que continuara su tratamiento entonces eso no ha sido un tercer molar que se ha movido ¿no? porque ha tenido una infección ¿no? es decir nuestra cabeza tiene que pensar más grande tiene que salir del diente tenemos que pensar en muchas patologías por ahí ¿no? y una de estas es el carcinoma epidermódida que no es de todos los días ¿no? también hemos dicho que tú ya es campón especialista pero hay terceros molares ¿no? que se encuentran dentro de la línea de la fractura y hay que decidir si el diente hay que extraerlo en este momento o más adelante ¿no? a veces sirve de anclaje para poder fijar la fractura en su posición correcta a veces el dolor pulpar es tan intenso que hay que extraerlo inmediatamente en este caso se ve la línea de fractura y el tercer molar está montado quedó libre estaba libre estaba moviéndose porque había una fractura en el ángulo como digo esto ya es campo del especialista pero también podría ser una justificación para la extracción del tercer molar entonces esta primera parte que es corta ¿no? esto lo he preparado exclusivamente para ustedes ¿no? anoche me quedo hasta tarde casi me he dormido buscando responder esa pregunta se me ocurre esa pregunta a veces en la noche estoy tranquila ahí pensando y se me presentan algunas preguntas entonces las clases tienen que responder a esas preguntas ¿no? en este caso tenemos que tener en cuenta la etiología ¿no? la etiología es decir la causa por la cual el bien tercer molar tiene que ser extraer tiene que haber una causa no puedo extraer todos los terceros morales porque sí tiene que haber un diagnóstico ¿no? después tenemos que estudiar bien la decisión de la extracción profiláctica y a eso que hay que tener cada uno acá para mí no es un tema comercial a veces vienen pacientes que me los mandan para que le haga la extracción de los terceros morales yo soy bien sincero digo esta tercera molar tú vas a morir ¿no? tus restos en 300 años lo van a encontrar por ahí y vas a estar con tu tercer molar ¿no? porque ese tercer molar no te va a fastidiar no produce patología está muy lejos de los dientes de los otros dientes entonces difícilmente va a crear problemas mejor yo te recomiendo quedarte con tu diente y cuando eso sí apenas haya un mínimo indicio de infección dolor ¿no? entonces te vienes y finalmente que cualquier que la estación de cualquier tercer molar retenido es siempre potencialmente complicado es decir nadie está libre de tener